Hoy nos toca a todos como pueblo Trabajar y ser la solución Por la dignidad de nuestra gente Poner nuestro empeño y corazón Solo la conciencia, el optimismo El trabajo y solidaridad El valernos por nosotros mismos Un mejor mañana logrará Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La obligación de hacer muy nuestra la esperanza La de encender la luz de un claro porvenir Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La obligación de hacer muy nuestra la esperanza La de encender la luz de un claro porvenir Hoy nuestra niñez nos necesita Nuestra debe ser su realidad Son futuro pero son presente Nuestra obligación, su dignidad Este desafío en nuestras manos Es camino que hoy nos toca abrir Camino a la Honduras Camino a la Honduras que soñamos La que al fin nos toca construir Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La obligación de hacer muy nuestra la esperanza La de encender la luz de un claro porvenir Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La obligación de hacer muy nuestra la esperanza La de encender la luz de un claro porvenir Solo enfrentando el problema juntos Se podrá hacer un país mejor Juntos en esta red solidaria Con entrega, trabajo y amor Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La obligación de hacer muy nuestra la esperanza La de encender la luz de un claro porvenir Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La obligación de hacer muy nuestra la esperanza La de encender la luz de un claro porvenir Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La de encender la luz de un claro porvenir La de encender la luz de un claro porvenir Seamos pueblo que de sol a sol avanza Como país nos toca a todos asumir La de encender la luz de un claro porvenir por venir, seamos pueblo que de sol a sol avanza.